hola bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este vídeo y quiero compartir contigo en este vídeo motivación organización limpieza y también depuración de cosas innecesarias acomodando y organizando bien esta área de la cocina pero quería mostrarte que tengo todos los trastes sucios pero con la magia de esta edición del vídeo pues van a ver lo que sucede y bueno pues no sucede casi nada chicas y chicos solamente ya los trastes están limpios y vamos a empezar con mostrarles lo que abajo de mi fregadero hay en estas puertas que están en la parte pues baja de mí de mi cocineta tengo un desastre total tengo muy desorganizado ya está sucio y pues necesita una buena limpieza aquí en toda esta área miren hasta tengo decoración si ven esos cilindros son de decoración son floreros y bueno es abajo de aquí de mi fregador de trastes en estas puertas y les voy a mostrar que en estas puertas abajo donde tengo lo que es la alacena el horno ahí tengo esas bolsas desorganizadas tengo la rejilla del horno sucia ahorita las vamos a estar limpiando y aquí tengo todo el desorden de bolsas ese exprimidor de naranjas no va ahí está todo muy mal y bueno pues vamos a empezar también primeramente por el fregador en las puertas de abajo y quiero sacar todos los productos de limpieza todo lo que tengo aquí que hace nada más un desorden o sea que se ve con muy mal aspecto como todo eso miren tengo bolsas tengo este esa bola de unicel tengo esos floreros miren dónde los tengo ese es un para un portabelas y en este moral tengo varias cosas que yo ocupo chicas y chicos ese sí se va a quedar aquí pero ahorita lo vamos a ver qué es lo que voy a sacar de ahí tengo hasta una lata de pintura negra miren ay no si no me siguen en mis redes sociales yo soy maria reina hogar y poquito más aquí en instagram así pueden agregar y me podrán seguir por allí para interactuar y bueno pues vamos a estar quitando este foamy miren este foamy yo lo puse pero ya está muy feo muy sucio y esto es lo que saqué de allí se fijan que hay cosas que no van ahí que son innecesarias y pues vamos a darle su limpiada con este atomizador aquí tengo agua con vinagre que es lo último que me ha quedado y le voy a agregar este fabuloso que dice que es para limpiar superficies de estufa pisos baños y también los comedores pero bueno pues no está de más hacer una limpieza con aromatizante aquí en esta área que le hace mucha falta y con una microfibra chicas pues vamos a estar ahí limpiándole quitando así las basuritas el polvo que se va acumulando las manchitas y aquí le voy a poner este plástico este plástico es de un mantel que tenía del comedor y yo los guardo cuando ya no los ocupo los guardo porque yo sé que los voy a necesitar para estas cosas y miren aquí en esas viandas esas viandas antes yo organizaba como el frijol el arroz y pues ya no las necesito están demasiado grandes este y no no me gustó me gustó más como para organizar estos productos de limpieza solamente tengo dos miren ahí está el atomizador ahorita lo voy a tener que sacar de ahí porque los voy a seguir usando y si miren cómo se ve diferente o sea la diferencia en tener tan acumulado esta área con nada más ocupar lo necesario fíjense válgame la rebundancia pero miren qué diferencia poco no se ve diferente se ve pues más este bien y bueno vámonos acá en estas puertas miren cómo está el bolsero que nomás lo voy arrecholando ahí cómo está ese esprimidor de naranja las bolsas los platos desechables miren ahí está mi cafetera tengo un desorden total sinceramente esto no no debe de pasar más espero que de aquí en delante ya tenga así organizado chicas y miren tengo esos vasos porque yo vendía jugos de naranja natural y ese es el exprimidor de naranja por el momento no he vendido ya hace tiempo que no vendo jugos de naranja pero me encanta hacer ventas a mí chicas y chicos miren cosas que como ese hule miren ahí tengo ese hule tengo un sinfín de cosas me encanta ya 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 Miren esto es lo que no va adentro de ese cajón Y aquí ando tirando basura que no ocupo Ando organizando, depurando Y acomodando nada más las cosas que van en su lugar Y las demás pues van a la basura Miren aquí ya terminé hasta de acomodar los trastes limpios en su lugar Aquí quité la decoración en color lila Y agregué estas macetas en color verde Miren que bonitas, bueno las plantas en toques verdes Y ese pajarito ahí se va a quedar chicas Entonces quiero mostrarles lo que estuvimos limpiando y organizando en estas puertas Porque miren había un desastre total Y hoy así quedó Solamente con las cosas necesarias para ocupar Y ese morralito es donde tengo desarmadores, tornillos o algún clavito que yo necesito Y así quedó chicas, bien organizado Y bueno en este momento también les voy a enseñar este mueble Donde tengo este horno También la rejilla ya le hacía falta una lavada Y ya la lavé, miren ya hasta quedó limpia Y aquí es donde yo tengo la alacena Y está organizada, está limpia Solamente pasé a mostrárselas en que ocupo este mueble Y aquí había un desastre total Bolsas todas así nomás aventadas a la y se va Y miren ya quedó organizado mi exprimidor Mi cafetera, los vasos, las tapas Porque yo antes vendía jugos de naranja Y así están las bolsas Ya las hice en nudo Y así quedó chicas Todo organizado y limpio Sin cosas que no ocupo Y así se ve ya la cocina chicas Y muchas gracias por acompañarme Nos vemos pronto en otro video más Hasta luego